Pepe ¡Pacundo! ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien. ¿Tú mal familia? Pues está muy mal. Han atrepellado a toda la meua familia. O sea, muy bien, de verdad. No, es broma. La meua familia está súper bien. De puta madre eso podría decir. Seguís siendo igual de bromista que la última vuelta, ¿eh? Han pasado 10 años y ni se nota. Pues más o menos sí. Abans yo tenía 24 y ahora yo tengo 34. ¿Y todo eso? ¿No habían quedado en Enrique? ¿Dónde está? Me ha dicho este matí que estaría en un parque propio así, sobre las 6 y media. Ah, pues mira. Només falta media hora. Bueno, pues andamos a charlar y... ...farem temps y adicionando unos segundos... ...segur que ya es la hora. 30 minutos más tarde... ...segur que ya está. Oh, ya son en 6 y media. Me voy a buscarlo, ¿no? Vale, venga. Hostia puta. Oh, mira. Estad en fondos allí. Pero Enrique, que ya por 35 eres entrenante, eso no puede ser, ¿eh? ¿Y qué proposeu, Fer? Pues mira. Podríamos ganar a dinar y desarnos de tanta barra. Vale, pues andamos a decidirnos. ¡Dóminos pizza! ¡Amanida! Pues mira. Andamos a un tailandés. ¿Sabéis qué? Andamos a decidirlo como homens. Pedra. Papel. Pisores. ¡Uli! Andamos al dominos. No, yo voy a irme a charlar. Que si mis estrellas no van a aceptar. Yo estoy en Benrique. No en París, ve. Perfecto. ¿Qué? Pero si yo ganar, te bien ganar, yo diga. Y yo dig al dominos. Te lo hago. A mes a mes, una vuelta al año. Pues no fue mala a ningú. ¿Tú qué dios, Enrique? Vale, prendré esos estrellas después. Podré aguantar. Vale. Los adhesores, al dominos, ¿no? Sí. ¡No! ¡L'han tancat! Vale, pues entonces, vamos a un walk. Que yo me ponía que está así propiet. Vale. Vale, es buena idea. Total, es un walk, esa. ¿Qué cuadrito? Vale, pues entonces, vamos. ¡No! Este también está tancado. Yo no sé qué pasa este día. Además, Rubén García ha estado así. ¿Vas a hacer el fitness? ¡Tención! ¡Qué mala suerte estamos teniendo hoy! Tenemos el carajo al costado. ¿Y si anemos y cada uno compra lo que le gusta? ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! TENER TENER Cátel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!